Bienvenidos amigos a este nuevo video, nuevo reto, T-Rally 2.0, nos vamos hasta Australia con un grupo N, va a ser Usubaru, ya que es lo más común yo la gente con Alevo, así que vamos a probar Usubaru, va a ver la diferencia, probablemente sea más lento, supuestamente, pero bueno, vamos a probar Australia, lloviendo fuerte, y es lo que va con el Master, un reto significa que haya lluvia, en su cabeza nos pasa otra cosa que no sea lluvia, para que se vuelva un reto, pero bueno, nada, Te tengo por dentro, bueno, vamos a ver si... Empieza en 80, rasante, 50, a fondo izquierda sobre el gran salto 50, buena suerte Ahí voy a hacer la verdad, muy incómodo Bueno, vamos a intentar... 5, 4, 3, 2 1, dale 80, rasante, 50 Recta izquierda sobre el gran salto 50 Derecha 6, 120 Derecha 6, sobre el gran salto Continúa larga, y ojo, izquierda 2 Para derecha 4 Para izquierda 3, larga, se abre sobre el rasante 50 Izquierda 6, 80 Izquierda 6, 80 Recta al centro, sobre el gran salto 50 Derecha 5, larga, se cierra 3, sobre el rasante Hostia, vaya el salto Izquierda 3, larga, se estrecha 50 Centro sobre el gran salto Para izquierda 6 Para derecha 5, no atajes Para izquierda 5, larga, se cierra estrecha 3, sobre el rasante Para derecha 4, larga, se abre sobre el rasante Para izquierda 5, 50 Derecha 5, y no atajes Izquierda 3 Oye, 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 oye 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 Para izquierda 4, sobre el rasante, larga, 30 Izquierda 5, para derecha 4, y sigue recto sobre cruce Para izquierda 4, sobre el rasante, para derecha 4 Para izquierda 4, larga, sobre el rasante, se cierra 2 Para derecha 4, larga, se cierra Para izquierda 5, para derecha 5, para izquierda 3, se cierra sobre el rasante, 30 Derecha 6, se abre, posible salto, ojo, frena 30 Derecha 6, sobre el rasante, larga, para izquierda 1 30, rasante, y derecha 2, se cierra Para izquierda 2, para derecha 2, sobre el rasante, larga, 50 No se ve derecha 2, se cierra 30, derecha 5 No se ve derecha 2, yo me llevo viendo Izquierda 6, 30 Izquierda 4, larga, sobre el rasante, se cierra 3, estrecha Para derecha 6, 50, sobre el rasante Derecha 5, larga, para izquierda 3, se cierra sobre el rasante Para derecha 2, se cierra Para izquierda 2, sobre el rasante, se cierra 50 Izquierda 6, 30 Derecha 6, izquierda 5, 80 Derecha 5, larga, se abre sobre el rasante 30, ojos estrecha, derecha 4, se cierra Para izquierda 4, 50 Rasante, e izquierda 3, corta, se abre sobre el rasante, 30 Derecha 5, izquierda 5 Derecha 5, se cierra 30 Derecha 3 Para izquierda 4, sobre el salto, se cierra 2 Se abre 2, sobre el rasante, larga, 30 Izquierda 4, sobre el rasante, se abre 30 Derecha 4, larga, se cierra sobre el rasante, ojo, 30 Derecha 4, larga, se cierra, estrecha, 30 Recta al centro, sobre el rasante, 50 Derecha 4, sobre el rasante, se cierra para izquierda, 3 Se cierra sobre el rasante, estrecha, para derecha 4 Para izquierda 3, para derecha 3 Para izquierda 4, larga, se cierra 2, se abre sobre el rasante 30 Izquierda 6, sobre el rasante, y meta Bueno, reto a concluir Más incómodo que realista o difícil, la verdad Ha sido un tramo raro, salvo algunas zonas Salvo algunas zonas que al frenar notabas que sí Que deslizabas más de la vuelta que grabaron El resto era como correr un tramo de tierra normal Con la incomodidad de que no me gane Porque correr con la corona de dentro cuando llueve Es casi imposible ir rápido Pues que es que no se vea, no se que te va a hacer No se ve casi nada Y de realismo poco En cuanto al coche, pues bien, bastante gusto de potencia Pero lo normal para la categoría de IGN El paso por culpa ha estado bastante bien Porque para hacer algo que recién probado Pues se dejaba llevar Pero me excepciona un poco la lluvia en este juego Porque es como... Es más incómodo que real Pero bueno, si para lo demás Tener a ser reto es meter y coger un tramo Y ponerle en tensión A todos, pues... Así que nada, espero que les haya gustado el reto Si es así, les dejan un gran like Y nada, les dejo con la cámara de exterior Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!